Y como estamos resacosos, y no es por las fiestas navideñas, sino por la resaca electoral, que no sabemos lo que nos va a durar, vamos a ver el Briconsejo que nos ha preparado nuestra compañera Ángela. Hola a todas, bienvenidas a nuestro Briconsejo. Hoy os queremos aconsejar sobre qué hacer con vuestra resaca electoral. Imaginamos que después del fiestón de la democracia, ahora os sentiréis un poco abotargadas y sin saber muy bien que hemos sacado en limpio de las elecciones del 20D. Muchas habréis votado con la esperanza de que la situación cambie, buscando mejoras económicas, laborales, mayor reparto de la riqueza o más justicia en general. Es cierto que el gobierno del PP ha acabado con muchas de las conquistas sociales. Sin embargo, ha sido el único responsable. Nosotras creemos que no. Casi todos los partidos políticos con representación relevante han tenido algo que ver con los recortes, tanto a nivel estatal como autonómico. No olvidéis, por ejemplo, que ya hubo una reforma laboral del Partido Socialista antes de que el PP ganara en 2011. También los miedos han jugado su papel. El miedo del terrorismo actual, vestido de islamista, o el miedo a la ruptura de la patria, vestido con cuatribarrada. Miedos que se venden como enemigos de una sociedad casi perfecta y que llaman a conservar lo que tenemos tapándole las vergüenzas a un país que parece solo funciona bajo la corrupción. Finalmente, todos los partidos con algo de poder se mueven entre la presión que les ejercen. Por un lado, las que tienen mucho, y por otro, las que no tienen nada. Las que tienen, presionan con su capital y sus intereses financieros. Las que no, tenemos que presionar con nuestra presencia constante en las calles, con la protesta y con la reivindicación. Y por supuesto, con la participación cotidiana en la construcción de alternativas mediante empresas de economía social, Ateneos y centros culturales, gestión colectiva de espacios públicos, entidades independientes de acogida y de apoyo a las minorías. Así que, nuestro mejor remedio para la resaca electoral es ese. Más calle, más protestas y más implicación social constructiva de un modelo alternativo. Gobierne quien gobierne, tendrá que escucharnos y aguantarnos. Y no te dejes engañar, que parezcan más receptivos no quiere decir que no te puedan dejar de lado. Incluso los más progresistas, hay que recordarles lo que no hacen bien. En Barcelona y Madrid, por ejemplo, coaliciones progresistas gobiernan desde mayo. Sin embargo, muchas de sus trabajadoras aún no han recuperado sus derechos laborales y las remunicipalizaciones todavía no son un hecho. Ya lo sabes, organízate, protesta y pide lo que es tuyo. Nos vemos en las calles.